Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Yo creo que todo el equipo que vinimos hoy va a decir que lo que hicimos es algo justo. En Alleyahui, como se dice, acertamos, acertamos exactamente de venir acá. Estamos viendo a esta gente humilde. Acá hay miles y miles de granificados, eso es la realidad. Y yo creo que estamos poniendo nuestro pequeño grano de harina. Y por eso digo que los productores, no importa que sea sojero, maicero, triguero, son solidarios. Son gente de trabajo, son gente honesta. Y ojalá que alguna vez esto se reconozca en nuestro país. De que verdaderamente la gente de trabajo son gente buena, solidaria. Y estoy orgulloso de todo ello, estoy orgulloso de todo ello. Acompañamos esto para darle también la garantía de que verdaderamente esto está llegando a nuestra gente, a nuestra gente humilde. Y estoy muy contento, muy contento por el acompañamiento de ustedes. Ustedes vieron, palparon todo esto de que lo hemos hecho de la más buena voluntad, con la transparencia necesaria, así como podemos. No podemos hacer 100% porque realmente muchas veces hay lugares que no podemos entrar. Entonces hay lugares donde tenemos que ir con canoa, eso es la realidad. Pero yo creo que hay varios lugares que estuvimos, estuvimos presentes. Y quiero agradecer sinceramente a la gobernación, al gobernador acá de Lleguenbucú. Y también a la gente de la Iglesia Católica. Realmente a todos ellos muchísimas gracias por recibirnos, por acompañarnos, por ayudarnos, ¿no es cierto?, a dar un poquito de algo a esta gente necesitada. Estoy más seguro que nada de que lo que hemos hecho en un 100% lo hemos... Primero cuando comenzamos no tuvimos la idea de lo que íbamos a vivir hoy, ¿no es cierto?, acá en Asiso y toda la gente. Estamos viviendo algo espectacular, una necesidad de mucha gente, gente buena, gente humilde. Y lo único que quiero decirle a mi país, decirle a Colonia Unida y Tapúa, de que acá lo único valioso que tenemos que copiar es de que acá hay una garantía, hay una seguridad, hay gente honesta, hay gente que puede dejar ahí tu moto afuera, nadie te va a tocar. Eso también es lo que hemos captado, lo que hemos aprendido acá en la ciudad de Pilar. Y estamos muy contentos y muy felices. Muchas gracias a todos los productores, a todos los productores que sean sojero, maicero, triguero, hierbastero, tuncero, ganadero, que sea lo que sea. Y a toda la ciudadanía. Yo sé que mucha gente es comerciante, todos también han aportado su granito de arena. Y yo creo que mediante ello, nosotros hoy estamos acá entregándole, por lo menos, paliando en parte la necesidad de esta gente realmente que está sufriendo acá en Pilar. ¿Qué es lo que a Agustín Conrad le sorprendió en vivir todos los días aquí en esta parte de Pilar? Lo que me sorprendió es la cantidad de agua que hay. Yo creo que todas las costas de las dos rutas están llenas de agua. Los animales vacunos que están de prácticamente tres cuartos en el agua, de que no tienen casi. Yo creo que recién comenzó la crisis acá. Con la ganadería yo creo que van a tener una, que no van a tener que comer los animales. Eso es la realidad. Y la gente ni qué decir. Yo creo que la gente más que nunca necesita de la ciudadanía paraguaya. No solamente de Itapuva, de todas partes del país. Y si es que hay una necesidad y más adelante podamos hacer otra vez. Yo creo que la gente van a colaborar otra vez porque vieron de que vinimos, de que trajimos, de que estamos entregando, de que estamos ayudando a esa gente. Y mirando a esta gente humilde, gente buena, gente de trabajo, cómo nos le vamos a dar una mano a nuestro compatriota. Entonces estoy muy contento, muy feliz. Muy feliz también por la prensa de Itapuva y especialmente la de Colonia Unida. Realmente respondió en un 100% la prensa de Colonia Unida. Y para ustedes también muchísimas gracias. Muchísimas gracias al corazón en nombre de toda esta gente que verdaderamente, creo que hemos vivido, no es cierto, una nueva experiencia. Eso es la realidad. Una nueva experiencia y que podamos contarle a nuestra gente. Realmente es así. Y creo que cada vez estamos más seguros de lo que estamos haciendo, que es algo justo y necesario. Estamos también.